Nosotros el año pasado realizamos la primera cena de la mujer, la subcomisión de fútbol infantil, las mamás, todos nos organizamos y bueno, salió muy bueno, la participación fue muy buena, a las mamás, o sea, a las mujeres les gustó muy mucho y con respecto a eso, nosotros decidimos este año seguir con la tradición de volver a hacerla de vuelta, ya que es una fecha muy conmemorable conmemorable hoy en día. Bueno y contanos, este año se organizaron y se armaron mejor que el año pasado. Sí, sí, estamos en eso, este año el salón va a ser el Zoom del Club Argentino. ¿Cuál es el Zoom? El nuevo. El nuevo, donde practican volei, digamos. Y bueno, ahí el cupo va a ser limitado, ya que no es tan grande, pero bueno, nosotros lo que queremos es que tengan una muy buena atención, que el año pasado nos desbordó, pero bueno, este año estamos con todas las pilas puestas en eso. Así que bueno, la cena va a ser el día viernes, mañana, a las 9 y media de la noche. El menú va a ser empanada, pollo a la parisien con puré, bebida, postre helado. También va a haber una barra de tragos a mitad de la noche, va a haber un show bailable, va a estar Romina con Zumba, va a haber muchos sorteos sorpresas, todo como el año pasado. ¿Y el costo de la tarjeta? Va a ser de 250 pesos. ¿Tienen tiempo hasta cuándo para comprar la entrada y a dónde? O para comprar la tarjeta y dónde. La pueden solicitar ahí en la Secretaría del Club, que le pasan los teléfonos nuestros al 1543-6087 o al 1562-5775. Y bueno, nosotros lo que queremos es que todas puedan ir, porque va a ser algo muy lindo para todos, y de paso festejamos el día nuestro. ¿La recaudación es toda para el fútbol infantil? Sí, 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 eso es todo para los chicos, para dar comienzo con este año. Tenemos muchos proyectos y bueno, necesitamos la colaboración de todos.